Misericordioso y clemente es Jesús, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jesús de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.